El futuro y el presente de la educación pasa por crear generaciones tolerantes y abiertas. Los niños, niñas y adolescentes de las nuevas generaciones están viviendo una realidad diversa en el ámbito afectivo sexual. Es importante ofrecerles información sobre las sexualidades y las identidades existentes. Esto no solo permite abrir la puerta a la tolerancia, sino que les permite generar confianza en nosotros y nosotras como docentes, por si sufren algún tipo de discriminación. Aunque es un tema muy amplio, es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones para poder acompañarles en su descubrimiento o autodefinición, así como para provenir discriminaciones y violencias futuras. Una de las cuestiones más importantes a incidir y con la que suele haber más confusión es acerca de las diferencias entre orientación sexual e identidad de género. Con orientación sexual nos referimos a la atracción emocional, sexual y romántica que sentimos o no sentimos hacia otras personas. Algunas de las orientaciones sexuales pueden ser la homosexualidad, la bisexualidad o la heterosexualidad. El género es una construcción social que asigna e impone ciertas características a uno u otro sexo. Nuestra identidad de género es la manera en la que percibimos nuestro género y la manera en la que una persona vive su género, independientemente de su apariencia y su sexo. Existen una gran variedad de orientaciones e identidades de género. En el curso dispone de un glosario que define un amplio abanico. Debemos educar en las identidades de género y las orientaciones sexuales desde el respeto, la pluralidad, para prevenir las violencias que sufren las diferentes personas del colectivo LGTBI A+, y que muchas veces se traducen en situaciones de acoso y bullying en el aula. Múltiples géneros, múltiples orientaciones y múltiples formas de amar y ser amado, diversidad para revertir la normatividad que se ha basado en un sistema donde lo heteronormativo era lo hegemónico. Desde esta hegemonía patriarcal también se han construido roles tóxicos asignados a la masculinidad. El feminismo ha puesto de manifiesto el privilegio masculino, pero también ha puesto un espejo delante de las masculinidades, dando la oportunidad a estas para transitar hacia el reconocimiento de las vulnerabilidades, la deconstrucción de la homofobia y el desarrollo de sus facetas de cuidado. El concepto de nueva masculinidad tiene que ver con el deseo de muchos varones de crear y vivir en una sociedad igualitaria. Una sociedad con una implicación en los cuidados, en las paternidades, una sociedad donde se sientan libres de expresar emociones y abrazar desde el sentimiento sin el foco sofocante del prejuicio público. Cisar Basete, en su libro Nuevos hombres buenos, reclama este nuevo modelo y señala que nos haría mucho bien tanto a cada uno de nosotros como a la humanidad dejar de lado las resistencias a la igualdad, el mito del macho alfa, del hombre infalible, fuerte, sin miedo y dejarnos guiar y acompañar por las mujeres libres. Diversidades y nuevos modelos para generar relaciones horizontales lejos del amor romántico. El amor no deja de ser una construcción social y cultural que ha variado a lo largo de la historia y depende en gran medida del proceso de socialización. Cuando hablamos de amor romántico nos referimos al concepto de amor patriarcal que fomenta los errores diferenciados que mujeres y hombres han ido ejerciendo a lo largo de generaciones dentro de sus relaciones afectivas y o sexuales. Que Miller afirmaba, el amor ha sido el opio de las mujeres. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de que la manera en la que se emplea para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa, afirmaba ella. Necesitamos incidir en esa libertad, ayudar a los y las jóvenes a construir vínculos y relaciones libres. Para ello es preciso que conozca los mitos más socialmente aceptados del amor romántico y trabajar con ellos la manera de desmontarlos e identificarlos. Estos mitos del amor perpetúan las violencias machistas y un sistema de sumisión que fomenta los roles de género. Además están presentes de manera sutil e indirecta en todas las etapas de nuestra socialización, desde el famoso Los que se pelean se desean, o la multitud de películas, series y libros juveniles. La interiorización de estos mitos facilita el caer en patrones de violencia como los que señala Carmen Ruiz Repullo con la escalera de la violencia de género. Esta escalera hace referencia a la escalada de la violencia de género y va desde el control de las redes sociales o las amistades hasta las agresiones sexuales o físicas. No toda la violencia de género llega al final de la escalera, es decir, las agresiones físicas, pero todos los daños de ellas son violencia de género. Es importante señalarles que hay que estar alerta ante sus primeras banderas rojas para detectar la violencia de género y que si ellas o alguien de su entorno está en alguna de estas fases, son víctimas y hay que tomar medidas. Durante el módulo encontrarás recursos para trabajar las violencias machistas en el aula y también información y enlaces a los recursos de asistencia y denuncia. Ante una sociedad donde las estructuras de poder patriarcal, la sociedad, el cine, los medios repiten una y otra vez el mito de la media naranja, debemos incidir en el aula en que las relaciones se construyen desde el amor propio, el respeto, los acuerdos, la responsabilidad afectiva y la libertad. Recuerda, si no te apoyas, no quieras los que te quieren, si te controlas, si no cuidas de vuestra salud sexual, reflas. ¡Gracias! 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 Gracias.